Bienvenidos a Noticias del Wrestling en un minuto del 15 de julio del año 2022 Cody Rose dice que no hay fecha exacta para su regreso al ring Candice Larré dice que es muy mayor para estar en NXT 2.0 Natalia desmiente que tenga problemas por lo sucedido en el live show con Liv Morgan Gunther ya habría contraído matrimonio con su prometida La luchadora japonesa Saka Akai abre su salón de belleza y cosmético New Japan Pro Wrestling hace una presentación oficial para su torneo G1 Climas 32 Sacha Vance estaría cobrando 30.000 dólares por apariciones Según informes se retrasa el regreso de la TV 14 para WWE Y bueno se acabó el tiempo, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!